Buenas amigos y amigas de vmix hoy con un nuevo tutorial sobre utilidades y recursos de vmix y a veces me han preguntado que si vmix se puede usar para hacer este pues tandas de programación y todo, si se puede, si se puede, nada más que hay que tomar un poco en cuenta que vmix es un software para hacer transmisiones pues relativamente como dicen en vivo, tiene muchas funcionalidades, es muy completo, pero con la parte de la automatización a veces siento como que hay pequeños detalles que tendrían que corregir verdad, ya que no es un software como no se instaplayado o el marcis o algún otro, el hard data o algunos software asi que son propiamente para este, tirar esta programación en un canal de televisión, igual vmix nos sirve, pero siento que si les hace pues como falta algunas cositas, ok entonces, bueno primero que vamos a hacer, vamos a empezar a añadir las entradas, la primera siempre acostumbro, una de color, vamos a añadir nuestro video, lo tengo acá y ahora vamos vamos a añadir este, un par de listas de comerciales, para, aquí, vean como sería, ok, vamos a, escritoria, ok, voy a hacer un par de videos por acá, vamos a hacer este, vamos a hacer este, ahora vamos a añadir otro, esto lo estoy haciendo nada más como para que vean que, que si, que si funciona verdad, y entonces, es como parte nada más de, la técnica, como, como se, se hace, ok, yo aquí tengo, esto, esto, esto sería, por decirle algo, mi programación, esta sería mi lista, un segundo, lo que pasa es que no la abren a otra pantalla, entonces esto lo voy a poner comerciales 1, comerciales 1, y este sería comerciales 2, ok, entonces tendría mi programación y los estándares de comerciales, ok, me voy acá donde dice playlist, a la tuerquita de entrada, y aquí me sale, ok, esta configuración, si hay que hacer es como tener un poco quedado, pero es muy, muy, muy sencilla, ok, que lo primero, que vamos a hacer, ok, vamos a tirar nuestro programa, o, si quisiéramos, podemos tirar este, nuestros comerciales, pero vamos a hacerlo así, vamos a poner el programa, seleccionamos, le damos acá en este signo, ok, le damos doble clic, y vamos a poner que este, va a empezar en, en el minuto, bueno, segundo cero, hora cero, perdón, segundo cero, minuto cero, hora cero, vamos a poner que este, vamos a poner, que tengo una duración, de 30 segundos, le damos ok, ahora vamos a seleccionar, eh, nuestro anuncio, lo vamos a poner, ahora volvemos a seleccionar la película, ok, un segundo, entonces, ahora igual, le damos doble clic, y le vamos a poner, como ya aquí le pusimos, que iba a ser 30, entonces, acá, le vamos a poner, que sea, que la posición de salida, o, que digamos, donde nos va a iniciar, ahora sea, 30, segundos, le vamos a poner, que dure, 20 segundos, para que nos vuelva a, meter, la otra tanda de comerciales, entonces, seleccionamos los otros comerciales, y los ponemos, y, ella, lo que va a hacer es, que, va a empezar acá, cuando lleva 30 segundos, me va a, a, este, poner la tanda de comerciales, donde va a iniciar, donde va a iniciar, ella, va a iniciar, ella, va a iniciar, en los 30 segundos, que, eh, tenemos acá, ella, va a iniciar, y, me va a durar 20 segundos, y, me va a tirar otra vez la tanda de comerciales, que sería esto, después, vuelvo a poner la película, voy a añadir, como acá, ok, entonces, ahora, aquí, si, hay que tomar en cuenta algo, que, eh, si, nosotros le dimos, que, empieza a los 30 segundos, que, dure 20 segundos, entonces, eh, hay que tomar en cuenta esto, y, tenemos que ponerle, que, ahora, esta, va a empezar, en 50 segundos, por eso le digo, que, es, es un poco de cuidado, pero, si, es, si, es, este, nada más de, de tener un poquito de cuidado con estas partes, ok, entonces, la pusimos acá, que, ella, va a empezar, en el, en el, en el, segundo cero, minuto cero, hora cero, va a durar, 30 segundos, me va a hacer, un fake, a comerciales, cuando termina comerciales, él, va a volver a la película, donde, va a iniciar la película, donde, la dejamos en 30, a los 30 segundos, pueden ver acá, a los 30, va a tener una duración de 20 segundos, va a tener una duración de 20 segundos, y me va a tirarle la segunda tanda de comerciales, después de que haga la tanda de comerciales, nosotros tenemos que saber, que, empezó, en el segundo, empezó en el segundo 30, más los 20 que recorrió, son 50, y, ya, después la película iría a continuar, ok, vamos a verificar, si es cierto, y, le vamos a dar inicio, ok, vamos, rellenemos un segundito, vamos a, deshabilitar el, el audio, para que, no nos suene ahí de golpe, ok, vamos a ver, el playlist, como pueden ver acá, este es un, un programa que estamos desarrollando acá en Costa Rica, que se llama, Cero Estrés, y estamos procurando ahí, promover lugares, eh, de recreación, de camping, donde las personas, pues, pueden ir a, distraerse un poquito ahí, de, del estrés, ahora que vivimos con esta pandemia, ok, bueno, llegamos acá, el 30, ya nos activó, la, la tanda de comerciales, 1, pueden ver aquí, la película, que se, pausó en 30, ok, cuando hace el cambio, pueden ver que otra vez, se empezó en 30, ahora ella se va a ir, hasta los, 50 segundos, que fue la que le dimos, verdad, que durará, 20 segundos, y, entraría la segunda tanda de comerciales, aquí está la segunda tanda de comerciales, la película quedó en 50, entonces, nosotros le pusimos, que ella volviera a iniciar en 50 segundos, ok, ve que ella hizo el stop acá, y, continuó, esta sería la forma de hacer la tanda de comerciales, verdad, y automatizar, este, para que, eh, se nos activen automáticamente, damos los playlists con las tanda de comerciales, entonces, así podríamos automatizar nuestro canal de televisión, eh, ponemos una película, verdad, cuando está la película, eh, le activamos, en qué momento queremos hacer las tanda de comerciales, como pueden ver, aquí ya va, este, ella va a ir, este, pues, brincando, como dicen, de una a otra, y nos va señalando, cuáles, si yo le doy stop acá, y, lo vuelvo a dejar acá, le doy inicio, voy a levantar un poquito, ah, perdón, disculpen, aquí, como decimos aquí, metí las patas, ok, vamos a darle, que ya se vaya un poquito solo, pueden ver aquí en el playlist, que se está reproduciendo, el primer video, cuando ya llegue a 30, van a ver que va a empezar la segunda tanda, o sea, la tanda de comerciales 1, y, esta flechita verde nos va a ir indicando, cuál es la que está la idea, ok, ahí vamos, y, pueden ver, ya brinco a la tanda de comerciales 1, le quedan 6 segundos, y, ahora vuelve otra vez al programa, aquí termino en 30, aquí empiezo en 30, ahora 20 segundos, y a los 20 segundos, me va a tirar, la tanda de comerciales, quedan, 8 segundos, ok, y, ahora va a empezar en 50 segundos, que fue lo que le dijimos que empezaron, ok, pueden ver aquí que empezó los 50 segundos, esa sería, amigos, este, la forma de, automatizar el remix, verdad, tanda de comerciales, y, e incluso, bueno, hacer todo, todo un playlist, verdad, con las, con las películas, entonces, espero que les haya servido, es, muy sencillo, nada más, un poquito nada más de cuidado, con la, la, el tiempo de entrada y de salida, eh, no se olviden suscribirse al canal, compartir, y, que el conocimiento que es libre, llegue a todas las personas, nos vemos en el próximo programa, gracias. Gracias.